El fútbol mexicano está posiblemente en su peor momento desde los años 70. Han transcurrido más de 50 años y México ha pasado de ser el gigante del área a ser un competidor más en la región. Estados Unidos ahora tiene ese título y no es por el resultado de anoche, sino es por lo que ha sucedido gradualmente década tras década. En los años 70 y principios de los 80, México goleaba a placer a los años 80 sobre los tricolores. Estados Unidos tiene mejores jugadores y se nota mejor en la cancha. Ya tienen a Messi y van por más. El siguiente mundial podría poner a los norteamericanos en los reflectores del mundo. El comentario deportivo de Alex Torre, ¡vívenlo!